¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos y servidores del Dr. Raúl Bárbara en estas cápsulas de salud. El tema de hoy, carbón vegetal activado, ¿cuáles son sus usos en la medicina alternativa? Antes de iniciar con el tema de hieno, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en las redes sociales. Y como siempre, reconsequenos un like. Bien, ¿qué es el carbón vegetal activado? Bueno, es una sustancia de origen vegetal que obtenemos de carbones vegetales como es el coco, la madera, lignitos y turba. Están sometidos generalmente a procesos que tienen como finalidad aumentar su grado de porosidad y superficie interna. Las temperaturas elevadas, una atmósfera especial y la inyección por vapor en su proceso de fabricación son lo que activa y crea la porosidad. De ahí su nombre de carbón vegetal activado. Estos procesos le confieren la propiedad de una gran capacidad de absorción, es decir, tiene la propiedad de retener ciertas sustancias no deseadas como químicos, gases, bacterias y toxinas cuando entran en contacto con el carbón vegetal activado. ¿Cómo va a funcionar el carbón vegetal activado? Bueno, básicamente porque es capaz de fijar en su superficie una gran cantidad de sustancias como agua, electrolitos, etcétera. Y con esta propiedad es capaz de inactivar las toxinas y microorganismos fijándose a él aquello que pueda ser nocivo o eliminable para nuestro organismo. En cuanto a la acción sobre gases o flatulencias, ésta se realiza mediante un doble proceso. En primer lugar, por la absorción de los gases intestinales y la flatulencia. Y en segundo lugar, por la fijación de las bacterias productoras de los mismos gases. Yo les comparto mi experiencia en cuanto al uso del carbón vegetal activado. Yo generalmente lo uso básicamente para tratar problemas de colitis. Y mando dos cápsulas de carbón vegetal activado de 500 miligramos en la mañana, después del desayuno, dos después de la comida y dos después de la noche. Generalmente el proceso de los alimentos cuando hay una colitis a la media hora, la distensión es muy grande. Inclusive las personas tienen que afrojar la cintura, o se tienen que afrojar el cinturón o tienen que desabrochar el botón de la cintura porque ya es muy molesto, ya siente la presión. Entonces con el carbón vegetal activado mínimo tomarlo un mes y se van a sentir excelentemente bien. Así como se levantan, así se van a acostar. Tiene otros usos el carbón vegetal activado como por ejemplo el diarrea ocasional o la diarrea del viajero. También lo podemos usar, por ejemplo, cuando hay ingesta de fármacos por un largo periodo, generando una descompensación en nuestro organismo, va a servir también para absorber restos de estos elementos. Pero básicamente la colitis lo que va a hacer fundamentalmente es absorber el gas y las bacterias que producen el gas. Entonces esto lo puedes conseguir en tiendas preferentemente naturistas. Cada día se está siendo más famoso el carbón vegetal activado. Vas a ver tú cómo, si tú tienes problemas de distensión abdominal por colitis, vas a ver el resultado si tú tomas dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche después de los alimentos, vas a ver cómo tu abdomen prevalece completamente, completamente plano. Bien amigos, yo sé que esta cápsula la vas a compartir, es muy cortita, pero con mucha sustancia. Yo sé que la vas a compartir con tus contactos. Yo sé que nos vas a regalar, nos vas a regalar un like. Como siempre recibe todas las bendiciones de mi amado padre, como son salud, abundancia, prosperidad, tranquilidad, armonía. Que tengas mucho trabajo, que tengas mucha salud. Y como siempre, sean felizmente felices. Hasta luego.